Hola, muy muy buenas a todos, que pase chavales, ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break Exvius Yo les traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer, la verdad Y es que he seleccionado los roles que hay actualmente en el juego, de acuerdo Y he hecho un top con los personajes que yo creo que están mejor en esos roles, vale Los roles son atacante físico, atacante mágico, el rol de curación, el de bufear y el de tanquear, vale Hay que decir que hay un rol que no lo he incluido, vale, también lo podríamos considerar un rol Y es el rol de bufear, vale, pero no lo he incluido por diferentes motivos El primero es que las unidades que voy a incluir en este top ya tienen habilidades de por sí que pueden bufear, vale El segundo motivo es que actualmente en el juego solo podemos llevar a 5 unidades más el compañero, de acuerdo Y considero que estos son los roles más importantes, ¿por qué? Por el tercer motivo Y es que en los jefes grupales de evento y tal, los debuffos como reducción de ataque, reducción de defensa, reducción de espíritu Están capados, vale, o sea, no funciona contra esos jefes porque son muy chetos y no hace nada Por lo cual me parece una pérdida de rol el asignar a toda una unidad solo para que debufe Cuando realmente, pues en los jefes finales donde se les necesita son innecesarios, vale Por eso he decidido prescindir de los debuffs e incluirlo en las unidades que voy a hacer el top, vale Es muy importante esto porque lo he tenido en cuenta a la hora de votar, vale A la hora de elegir a los personajes que a mí, que yo creo que están mejor en cada rol, vale También aclarar que esto es mi punto de vista, esta es mi opinión Cada uno puede tener la suya, estará claro, o sea, faltaría más Yo simplemente voy a decir cuál creo que están en el top y por qué De acuerdo, voy a argumentar mis motivos Y si os parece bien o si no estáis de acuerdo conmigo, pues os animo a que lo comentéis en los comentarios y tal Y así podamos pues debatirlo todos juntos Bien, pues nada, vamos a empezar por el primero, que es el rol de atacante físico Bueno, pues como veis, Noctis ha sido el vencedor en este rol, en el rol de daño físico Muy a mi pesar, porque a mí me gustaría que este rol lo ocupara siempre Chizuru, vale Es mi personaje favorito del juego Pero bueno, hay que ser justos y Noctis es el justo vencedor, de acuerdo Según yo creo, Lighting, Lunez y Olive son opciones igualmente viables, de acuerdo Pero he seleccionado a Noctis, ¿por qué? Porque por ejemplo, eligiendo entre Lunez, Lighting y Noctis por el tema del mandoble Olive, como no puede llevarlo, hablaré de ella después De esos tres, sí que es cierto que Lunez tiene muy buen ataque, vale Y está bien, pero solo tiene dos habilidades y se me hace como que le falta algo Tiene una habilidad grupal y una habilidad individual que sí que es cierto que es de penetración Y contra los jefes pues va muy bien Pero encuentro que le falta, yo que sé, un ataque elemental, algo que ayude al grupo, algo útil Y con Lighting pues me pasa lo contrario, sí que es cierto que tiene ataques elementales Pero encuentro en falta un ataque que digas, wow, este ataque es para devastar Sí que es cierto que a grandes grupos Lighting hace mucho daño Pero cuando se trata de un solo objetivo, considero que tanto Noctis como Lunez como Olive Hacen bastante más daño que Lighting Por ese tema he dejado a estos dos de lado y he elegido a Noctis entre estos tres Y después el tema de Olive, que no puede llevar mandoble por el tema de su pasiva y tal Que solo puede llevar un arma para potenciar su ataque Sí que es cierto que si se equiparan a full los dos personajes Seguramente Olive tendría más ataque que Noctis, ¿de acuerdo? Pero el tema es que Noctis tiene mandoble y el mandoble está roto O sea, sí que es cierto que, yo que sé, Olive pongamos que podría llegar, me invento A 1500 de ataque, ¿de acuerdo? Bueno, 1500 me he pasado, 1100, ¿vale? 1100, 1100 de ataque Y Noctis, por poner, podría llegar a 900, ¿vale? Pues Olive haría un ataque potentísimo de 1100 Mientras que Noctis haría dos de 900, ¿de acuerdo? Simplemente por eso ya Noctis me merece mucho más la pena Aparte que tiene habilidades muy útiles para el grupo Como revivir, curar, regenerar PMs, incluso su pasiva Que de tanto en cuanto se va curando, ¿no? Son cosas que he tenido en cuenta, como ya he dicho antes Y no solo el daño, que también está muy bien Es un conjunto de cosas que hacen de Noctis El que yo creo el mejor personaje de ataque físico Actualmente en el juego, ¿eh? Actualmente en el juego Y bueno, vamos a pasar ya a la selección de daño mágico Que como vemos no va a estar tan reñido como en el top anterior Aquí en este top hay una corona Que es para una reina, que es Darkfina Y no hay discusión posible, ¿no? Y vosotros diréis ¿Cómo que no hay discusión posible? Pero, a ver ¿Tú has visto ese sprite? ¿Has visto esa imagen? ¿La has visto en el juego? Pues ya está, no hay más discusión Venga, fuera, otro top No, ahora en serio Sí que es cierto que en el juego hay magos que están bastante bien Como Exdead o el emperador que ha salido hace poco Yo a Darkfina no la tengo Me encantaría tenerla, pero no la tengo Tengo a Exdead, que es muy buen mago Pero en Darkfina es que es increíble O sea, es que es una maga que tiene inmunidad al silencio A ser petrificada y a ser paralizada Aparte tiene ataques de elemento de agua, de viento, de tierra, veneno, de rayo Tiene daño oscuro con distopia Tiene gravedad Y aparte tiene última Que es la magia más cheta que hay en el juego Que hace casi daño por 3 Ignora un 25% de la defensa O sea, ya está, no hay discusión posible Darkfina se lleva sí o sí Esta corona y bien merecida además Además que seguro que le queda muy bien Y bueno, llegamos ya al apartado de top de curaciones Y aquí he incluido a un personaje que ha salido hace recientemente poco Si no hubiera salido este personaje Seguramente hubiera incluido a Luka o a Refia en este top Pero como ha salido Istola la tenía que incluir sí o sí Ya que Istola tiene algo que creo que deberían tener todos los magos blancos o curanderos De ahora en adelante, ¿vale? Que es Dualcast o Doble Casteo Que es lo que tiene por ejemplo Exdead o Darkfina Que puede hacer dos magias en un turno Que en magos negros sí que lo habíamos visto ya No era nada nuevo Pero en magos blancos todavía no Y es algo que creo que es muy importante Y será todavía más importante en un futuro Porque los bosses o jefes grupales Cada vez van a hacer más picos de daño al grupo Así que creo que un Doble Casteo es muy importante para un mago blanco Además tiene cualquier hechizo básico Que tiene cualquier curandero que se precie Yo que sé, por ejemplo, tiene un Revivir Un Curar a todo el grupo Tiene aparte como extra la opción de dar coraza y escudo a todo el grupo Y aparte tiene un hechizo que lo que hace es recuperar el 100% de vida de un aliado Que eso está muy bien con el Doble Casteo Porque por ejemplo, imaginaros que el tanque se come el 70% de las hostias grupales O sea, del grupo Pues con un hechizo curas al tanque a tope y ya te olvidas Y con el otro hechizo que tienes en ese turno Pues yo que sé, le pones coraza a todo el grupo O yo que sé, curas a quien esté más débil, etcétera Y eso está muy bien Y aparte también tiene una cosita más que está muy bien Que es que recupera el 5% de los PMs que te falten ¿De acuerdo? Cada turno Yo que sé, pongamos que tienes 100 de PMs Y vas regenerando 5 cada turno Y eso está muy bien porque créeme que vas a ahorrar en Ethers Aparte tiene la pasiva de que si un personaje tiene un 100% de ser objetivo de un ataque A Istola se le reduce en un 50% Así que está muy bien porque seguro que a tu mago blanco o curandero Es al último personaje que quieres que te ataquen ¿No? Porque es el que mantiene vivo al grupo Por todas estas cosas que he dicho Y además porque tiene opciones de atacar tanto con magia de aire como de tierra Y también de daño sagrado Que no es su rol pero está muy bien Pues por todo esto he considerado que Istola se merecía estar en este top Y además bien merecido Quiero que no hay discusión Y nada Creo que como apunte os dejo eso Creo que todos los magos blancos a partir de ahora tendrían que salir con dual cast Porque si no se van a retrasar mucho En función de los que ya lo tienen Y bueno hemos llegado ya al top de personajes que pueden buffar Que aquí también he añadido a un personaje que ha salido hace recientemente nada Junto a Istola Que es Minfilia Es un personaje que me ha gustado muchísimo Yo siempre he creído que las unidades que solo buffean Pues están así un poco más dejadas de lado y tal Pero es en eventos como este que tenemos ahora de Lifrit Que vemos la importancia de estas unidades Cuando necesitamos cubrirnos de un elemento en concreto O de varios es cuando realmente nos acordamos de la importancia que tienen estas unidades Y por eso he elegido a Minfilia Que ya os digo me ha encantado este personaje Os puede proteger absolutamente de cualquier elemento De cualquier elemento Y vosotros diréis bueno pues ya con eso ya buffa Pues ya perfecto No, 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 pero es que no queda ahí la cosa Puede incrementar en un 100% En un 100% el ataque, la defensa, la magia o el espíritu De un aliado durante 3 turnos Un 100% Es una maldita burrada Por no decir otra cosa Pues que aparte si no queréis decir Bueno, pero esto es solo a un aliado Pues entonces puede también incrementar el ataque O la magia durante 5 turnos Durante 5 turnos Un 40% a todos los aliados O en deterioro puede hacer lo contrario Que es también incrementar la defensa y el espíritu Un 40% durante 5 turnos Es increíble Creo que es el personaje buff perfecto Pero es que aparte no solo eso También tiene otras cualidades Como por ejemplo Curar un estado malicioso a un aliado Lo que se pongamos que un jefe nos ha atacado Y nos ha cerrado a muchas unidades Y con nuestro curandero no damos abasto Pues con minfilia podríamos ayudar a curar Esos estados malignos Y eso pues también es un plus que está muy pero que muy bien Aparte es inmune a cualquier estado malicioso Que eso es el sumun Y es como decir Vale chapo te has coronado Eres la reina del bufeo No solo porque buffas Sino porque eres inmune a cualquier estado Que es malicioso Ya solo por eso Creo que debe estar en este top Y es bien merecido Y bueno llegamos ya al apartado Del guardián Del tanque Del que pone el escudo para recibir el golpe En lugar de sus compañeros Ese rol tan importante Que creo que es bien merecido Que caiga en manos de Cecil Es cierto que El caballero de navidad También podría ser una muy buena opción Pero a mi Cecil me gusta mucho Y ojo Que cuando salga El caballero de la luz En seis estrellas También le puede quitar el sitio a Cecil Hay que ir con ojo Pero de momento Creo que Cecil es el justo vencedor En este rol Ya no solo por historia Tiene un 75% de probabilidad De proteger a los compañeros Además que mitiga un 50% del daño Tiene la oportunidad De curar a los aliados Que eso también está muy bien Y tiene la posibilidad De dispelear mejoras en el enemigo Que es bueno Eso es algo secundario Pero que también hay que tenerlo en cuenta Pero sobre todo esa probabilidad De un 75% De proteger Es que ya solo con eso Y la reducción del 50% de daño Cecil gana el top Yo creo Y también por ser quien es Está claro que Es un personaje pues muy querido Y creo que es justo Que esté en este top Creo que se lo ha ganado Y a más de uno A mi me ha salvado el culo En muchas batallas Pero estoy seguro que a más de uno También os la habrá salvado Y estaréis de acuerdo conmigo Y bueno chavales Pues ya hemos llegado al final De este top Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado muy bien Haciendo este vídeo Tenía muchísimas ganas de hacerlo Y como ya he dicho antes Estas son mis opiniones De acuerdo Todo el mundo puede tener las suyas Y sois libres de expresarlas En los comentarios Y decirle Hostia pues estoy de acuerdo contigo En este O igual hubiera metido a este En el top Y si ponéis el porqué Pues mejor En fin Espero que Os haya gustado el vídeo Si es así pues Like Suscribiros Dejar un comentario Lo que sea Cualquier cosa ayuda Siempre a seguir Motivado Para seguir subiendo vídeos Y nada Espero que Lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo